Oración de la mañana del día de hoy, viernes 2 de julio. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a por comenzar. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor Jesús, te alabo y te bendigo con todo mi corazón por esta mañana tan maravillosa y por este día tan fantástico que estoy seguro son fruto de tu amor y de tu santa misericordia. Te agradezco mucho mi Señor porque sé que tú estás a mi lado derramando una y mil bendiciones más sobre mi persona para que yo pueda seguir adelante con esperanza, con ánimo y sobre todo con muchísimo júbilo. Te doy gracias Señor Jesús hoy y siempre porque sé que tú perdonas mis faltas y sé que tú amas al pecador y yo sé Señor en el fondo de mi corazón que yo soy un gran pecador y me avergüenza muchísimo pero es lo que soy Señor, es lo que tengo, por eso te pido que te apiades de mí por favor. Quiero aprovechar Señor Jesús todos los momentos de mi vida y de mi corazón, en especial los de este día, para amarte por sobre todas las cosas y para bendecirte hoy y siempre. Ayúdame Señor te lo suplico para que pueda yo estar a tu lado y para que pueda hacer mucha oración, para que siempre y en todo momento me sienta muy fortalecido con tu santa misericordia y todo sea alegría y verdadera devoción. Oh Señor Jesús, cuánto me gustaría amar la oración, cuánto me gustaría estar más cerca de ti, ir a la santa misa todos los días, confesarme y hacer todo lo posible para no alejarme de tu amor. Y el día de hoy enséñame Señor a ser sabio, a tomar las mejores decisiones, no en beneficio personal sino en beneficio de todos los demás. Hoy Señor Jesús quiero servir a los otros con un corazón alegre, con un corazón contento, lleno de muchísima devoción. Te pido y te suplico sobre todo que me enseñes Señor a acercarme a ti y a tu corazón inmaculado. Oh Señor Jesús, te suplico que en este día hagas maravillas en mí. Yo sé que soy un pecador y estoy arrepentido por eso e imploro tu perdón, pero concédeme en este día poder dar testimonio de tu amor y de tu misericordia para que más almas te conozcan, te amen y se acerquen a ti. Y de esa manera todo sea alegría y muchísima bendición para todos los demás, en especial para mi familia y amigos. Concédeme mucha sabiduría para no caer en el egoísmo, para no pensar que solamente yo tengo problemas, sino abrirme para ayudar a los demás, en especial a los que más sufren. Y te suplico que en este día me regales Señor tu Santo Espíritu para que tenga mucha fortaleza en el fondo de mi corazón y le eche ganas a la vida. Ya no quiero sentirme derrotado y sentirme afligido por los fracasos de esta vida. Hoy Señor Jesús, te pido con todo mi corazón que fortalezcas mi alma y todo mi ser para que yo pueda sentirme bendecido por tu persona, por tu amor y por tu misericordia. Te suplico sobre todo en este momento que me concedas las fuerzas que le hacen falta a mi corazón para que pueda sentirme muy protegido por ti y no decaiga Señor. Tú sabes que ha habido momentos de mi vida en los que me he sentido tan débil, tan frágil, tan abandonado, que me sentía muy triste y apesadumbrado. Por eso te suplico que me des fortalezas para que en este día, y pase lo que pase, yo no me caiga y no me dé por vencido. Ayúdame, te lo suplico, a vivir con ilusión y a pesar de que no haya muchas personas junto a mí, recuérdame que tú me amas y que estás dispuesto a ayudarme. Oh Señor Jesús, concédeme ser responsable de mí mismo y cuidarme en la enfermedad, cuidarme en mis tristezas y hacer todo lo posible por seguir adelante y vencer esos sentimientos tan terribles que a veces aprisionan mi corazón. Oh Señor Jesús, regálame esa libertad de los hijos de Dios que me hace falta para seguir adelante con amor y con muchísimo entusiasmo. Y en este primer momento de la mañana, quiero entregarte mi Señor a todas las personas que han amanecido con angustia, con depresión en su corazón o con una tristeza muy grande. Ayúdales por tu misericordia para que sus tristezas se conviertan en gozo, para que puedan seguir adelante y venzan todas las dificultades que les impiden ser felices, que les impiden estar tranquilos. Oh Señor Jesús, que no haya ninguna, pero ninguna alma necesitada de tu amor, que todas sepan acogerse a ti, que todas sepan a cada instante y momento entregarte su vida y su corazón con esperanza y con muchísimo amor. Te pido también por aquellas personas que en este momento tienen muchos problemas económicos. La pandemia que hemos vivido ha dejado realmente muchas dificultades. Por eso te pido y te suplico Señor, por las personas que no tienen trabajo, que tienen deudas, que perdieron sus hogares, sus casas, sus trabajos, que ya no pueden mandar a sus hijos a la escuela. Ayúdame Señor a ser consciente de que hay muchas personas que sufren necesidades económicas y enséñame Señor a ayudarles, a comprenderles, a rezar por ellos, por ellas y sobre todo Señor enséñame a ser comprensivo. Te lo suplico con todo mi corazón. Ya no quiero ser de esas personas que se la pasan criticando, juzgando a los demás, que se la pasan agrediendo a los otros, que se la pasan haciendo el mal. Te suplico Señor Jesús que me enseñes a estar tranquilo, a alejar el chisme de mi vida y todo aquello que no me permita estar cerca de ti. Oh Señor Jesús, ayúdame por favor para que en las buenas y en las malas yo sea una buena persona y me enseña a controlar mi lengua. Reconozco que tú eres un Dios grande que nunca se olvida de la oración de tus hijos e hijas. Por eso te doy las gracias y te entrego mi corazón y te pido que me rescates en este momento y me concedas todas las bendiciones que me hacen falta para estar cerca de tu sagrado corazón. Oh Señor Jesús, hazte presente por favor en mi vida y en mi corazón y concédeme todas esas bendiciones que me hacen falta para estar tranquilo y feliz. Y ya para terminar este momento grande de oración, regálame mucha delicadeza de conciencia para que pueda arrepentirme de mis faltas, para que pueda convertirme de mis maldades, para que pueda acercarme a ti y alejarme de todo aquello que no está bien. Tú sabes, Señor, que creo en ti, pero ayúdame por favor, porque hay veces en que siento que mi fe se debilita y en esos momentos, Señor, siento que me alejo de ti. Por eso rescátame y muéstrame tu misericordia, tu compasión, muéstrame tu fidelidad y estoy seguro que mi vida cambiará. Estoy seguro que todo será más maravilloso y más lleno de dicha y de inmensa felicidad. Gracias hermoso Jesús. Amén, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que Dios te bendizca inmensamente. Te mando un abrazo grandototote y te recuerdo que la vida de la mano de Dios vale la pena ser vivida. Y si te sientes vencido, si estás a punto de caerte, que sea ante los pies de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. Si te ha gustado, no se te olvide regalarme un me gusta. Suscríbete también y compártelo con todos tus amigos. Si quieres seguir viendo videos de la parroquia digital, aquí te dejo dos videos. Velos y dime qué te parecen. Ánimo, rezo mucho por ti, te quiero muchísimo y no se te olvide que la vida de la mano de Dios es fantástica. Gracias.